La Ops pide poner atención a la salud mental ante el COVID. Es urgente que el apoyo a la salud mental se considere un componente fundamental de la respuesta a la pandemia de COVID-19, planteó la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa F. Etienne. Según expresó la titular del organismo, la pandemia de COVID-19 ha provocado una crisis de salud mental en las Américas a una escala nunca antes vista. Se trata de una tormenta perfecta en todos los países, pues hay necesidades cada vez mayores y recursos cada vez menores para abordarlas. De ahí la necesidad de que los países de las Américas inviertan y expandan los servicios de salud mental para hacer frente a los efectos de la pandemia del COVID-19. La representante del organismo hizo un llamado a los países para que tomen las medidas necesarias para garantizar que todos reciban la atención que necesitan y merecen. El coronavirus en las Américas ha alcanzado a casi 11.5 millones de personas y más de 400.000 fallecimientos, lo que representa el 64% de las muertes mundiales importadas oficialmente. En este contexto, la pandemia está teniendo un grave impacto en los trabajadores de la salud, que están trabajando muchas horas y arriesgan sus vidas, mientras los hospitales luchan por tener suficientes equipos de protección personal. Después de meses de operar en modo crisis, nuestros profesionales de la salud se enfrentan al agotamiento, ansiedad y depresión. Los pasos más eficientes son contratar y capacitar a más trabajadores de la salud e integrar la salud mental y el apoyo psicosocial dentro de los sistemas de atención primaria de salud para que sean de fácil acceso para quienes más lo necesitan, indicó Etienne. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.